Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro canal en YouTube Aprende Gratis, un canal dedicado a la electrónica En esta ocasión seguimos con otro video más del curso de manejo de multímetro En esta ocasión vamos a hacer la explicación de como podemos utilizar la escala de diodos Que nos va a servir como su nombre lo dice para medir diodos Lo primero que vamos a hacer es poner la escala del multímetro en diodos Y vamos a identificar el diodo que vayamos a medir En este caso es un diodo que lo encontramos en una tarjeta de una fuente conmutada de un computador tipo ATX Vamos a ubicar primeramente cual es el ánodo y cual es el cátodo de nuestro diodo Recordemos que la parte donde hay una rayita blanca va a ser el cátodo Y la otra sección va a ser el ánodo Entonces con la punta roja la vamos a poner en el ánodo y luego en el cátodo De esta forma va a conducir como podemos observar en la imagen Y nos está dando una buena medida Para saber que nuestro diodo no está abierto en la misma escala Ponemos ahora la punta negra en el ánodo y la punta roja en el cátodo Y no debe medir En este caso tenemos uno No está mediendo Podemos decir que nuestro diodo está en buen estado Si tenemos alguna lectura que no nos convenza Podremos despegar una punta del diodo O sacarlo completamente del circuito Y hacer la misma medición para estar 100% completos De que nuestro diodo se encuentre bien O de lo contrario está en malas condiciones Entonces ya saben Punta roja en el ánodo Punta negra en el cátodo En la escala de diodos Nos debe medir La medición varía Dependiendo del tipo de diodo Y si lo ponemos Al contrario No nos debe medir Bueno amigos Esto ha sido otro tutorial Si no se han suscrito Pues suscríbanse Si quieren aprender algo de electrónica Gracias por vernos Gracias por sus comentarios Por compartir sus videos Y nos vemos en el próximo Gracias por vernos